Okaeri y bienvenidos al nuevo vídeo de Memories of Sayuri Hoy voy a hacer este vídeo que creo que de esto he hablado muchas veces quizá en este canal de Youtube no puede que alguna vez dijese algo o recomendar alguna película así sola pero os quiero recomendar a todos uno de mis directores de animación favoritos de la animación japonesa entre ellos Studio Ghibli, Makoto Shinkai pero el que iba después de Studio Ghibli para mí siempre ha sido Satoshi Kon ¿Qué pasa? Que Satoshi Kon murió a los 46 años en 2010 y eso fue una pérdida enorme para la animación japonesa porque sus obras, él solo hizo un total de 4 películas y una serie de animación y otra que tenía una película que estaba a punto de terminar cuando pasó lo que pasó y fueron unas películas que es que yo creo que ningún director de animación japonesa llega a... Sí, son diferentes emociones pero es que son películas que te quedan porque a ver, Perfect Blue, su primera película fue de esas películas que se te clavan y que no se te puede olvidar nunca cuando las has visto así que yo no sé si vosotros habéis visto todas las películas que tenemos publicadas por suerte editadas aquí en España porque de verdad que os las recomiendo muchísimo porque ya os digo, Satoshi Kon para mí era uno de los mejores directores de la animación japonesa que nos dejó pero que nos ha dejado unas obras maestras, unas obras de arte preciosas que os recomiendo ahora mismo, ahora os voy a decir cuáles son pero que fue una lástima que no pudiera continuar su trabajo y la verdad es que tenía una cabeza este hombre que... salían, bueno, como la última película que... ahora os diré la otra que es muy, 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 muy estrambótica muy... cómo decir... de onírica de esos sueños pero que es una imaginación tal que dices, madre mía pero bueno, vamos a empezar todas las películas de Satoshi Kon, serie incluida, son estas a ver ¿qué pasa? tenemos algunas editadas en Blu-ray algunas que son tres, bueno, dos películas y la serie y luego las dos geniales, maravillosas y que más me gustan también del director, bueno, me gustan todas menos la última, no me acaba de convencer tanto pero bueno, estas dos no me las han editado en Blu-ray y ahora en Japón creo que salió la de Millennium Actress y no sé si la van a editar en ningún otro país porque es que están olvidadas es que quizá os diré estas dos películas y la gente que tenga mi edad sabrá cuáles son, sabrá de qué hablo pero algunos de vosotros diréis ay, esta niña no la conocía pues de verdad que la tenéis que mirar ya bueno, yo os lo voy a decir porque de verdad que son espectaculares y no tienen nada que envidiar ni al cine de Makoto Shinkai ni al cine de Mamoru Hosoda ni al cine de Estudio Ghibli son muy diferentes pero son bueno, maravillosas es que hoy se voy a hablar de Satoshi Kon y de recomendaros es que claro, no voy a parar de hacer eso primera película que hizo Satoshi Kon Perfect Blue ¿qué pasa? que yo, Perfect Blue fue la primera película de animación japonesa que vi con, digamos, violencia bueno, no, porque primero la vi a Akira pero claro, es que Perfect Blue la vi en VHS no sé qué años no sé cuándo fue la primera vez que la editaron aquí en España la vi en VHS de Manga Films es de hace mucho claro, yo tengo 33 años y me acuerdo que era bastante pequeña porque claro, aquí hay unas escenas claro, fuertes de asesinatos y eso y te quedas y dices ¡buah! pero es que esta película da un giro de tuerca pero es que no digo nada no voy a esporlear nada de estas películas pero que es que es una película de una psicosis iba a decir de una psicología tal que es estupenda bueno, es más que ya sabéis que el cisne negro la película del cisne negro está basada en esta película porque claro es que tiene el mismo estilo de la historia pero es que de verdad que quien no haya visto Perfect Blue se está dejando una de las mejores obras de animación japonesa de las películas de animación japonesa que hay en en digamos en en todo su en su amplio 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 eso en toda su amplitud de verdad que Perfect Blue os la recomiendo muchísimo deciros que los Blu-rays no no se ven muy bien pero es que claro es una película de hace muchos años Perfect Blue era bueno es del del 1997 obra de Madhouse y claro es bastante vieja pero es igual porque igualmente con esa imagen de tan sucia digamos la imagen que se ve tan mal no está nada delineada lastima porque podían haber hecho un Blu-ray genial pero bueno es igual te ha centrado más en la historia y es una historia de verdad que miradla una vez luego la volvéis a mirar otra vez es que estas películas de Satoshi Kon tenéis que verla no una vez sino dos tres cuatro bueno yo no sé cuántas veces he visto Perfect Blue no sé cuántas veces he visto las otras pero de verdad que esta merece muchísimo la pena y está otra vez reeditada por Selecta Vision el año pasado creo que la editaron en esta edición que es la coleccionista con Blu-ray Van a Senora y postales ya os lo enseñé creo en algún vídeo o hice algunas fotos ya no me acuerdo pero de verdad que la primera película de Satoshi Kon te pega y te cala hondo quien no la haya visto es que quizá ha entrado en la animación japonesa hace poco digamos con Makoto Shinkai o con Mamoru Hosoda o vete a saber con cuál director pero tenéis que ver esta película y me diréis es que es muy es como se ve muy antigua de verdad que no miradla porque la historia os engancha y es una pasada y a mí el dibujo de Makoto ay perdón que lío el dibujo de Satoshi Kon es una preciosidad es una pasada siguiente película de que está olvidadísima me sale muy mal que esté tan olvidada esta película porque es una película muy 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 bonita con una digamos con una historia un sentimiento maravilloso lo único que pasa es que es una película muy japonesa ¿qué quiero decir con eso? que es una historia muy lenta va muy lenta tenéis que estar mirándola tranquilamente con pausa escuchando la maravillosa banda sonora de Susumu Irasawa que es preciosa es que Susumu Irasawa ha hecho la banda sonora de esta y de dos más del director y es preciosa es que solo con la animación ya tienes te quedas ahí embobado estoy hablando de Millennium Actress Millennium Actress es una lástima ya os digo que no está como olvidada pero es que porque no le han dado más publicidad pero es que es una película que es tan bonita y la veis una vez y luego la quieres volver a ver y la quieres volver a ver porque es que te enamora yo me acuerdo que la dejé esta película a gente que le gusta la animación japonesa y no les terminó de gustar pero es que no sé quizá porque a mí me gusta mucho el cine japonés este que no pasa nada y que es muy tranquilo que es muy lento pero es que igualmente esta película te no sé es que no puedo decir nada de malo de esta película porque tengo muy buenos recuerdos de ella me acuerdo que que la vi creo que fue la segunda sí la vi después de bueno cuando la editaron sabía que era del mismo editor de perfect pero claro es tan diferente una película de la otra que dices es del mismo editor sí es muy diferente la historia de esta chica que se llama Chiyoko Fujiwara que es una actriz y te cuentan desde su infancia hasta su madurez y todo eso que busca a una persona pero es muy 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 bonita es que tengo que verla otra vez porque no sé cuántas veces la he visto ya pero se hace tanto que no la veo que tengo que volver a entrar en ella porque es entrar en ese mundo tan precioso de esta película es bueno genial y es del mismo director tanto una como la otra y luego la cosa es que el Satoshi Kon su cine no es para nada igual no es que estas dos películas son muy diferentes tanto en la en el digamos la narración Perfect Blue es muy muy rápida muy que pasa aquí es muy tranquila y la siguiente que hizo Tokyo Goodfathers es una comedia llena de humor llena de sentimiento genial quien no la haya visto habéis oído hablar alguna vez de Tokyo Goodfathers espero que sí que hayáis oído hablar de ella porque está también olvidada Millennium Actress y Tokyo Goodfathers están olvidadísimas es que por eso os digo tengo los DVDs y no están en Blu-ray es que tampoco están en Japón solo os digo Millennium Actress ha salido ahora la busqué y no hay en otro en otro sitio que las hayan sacado esta película es del 2004 y es muy 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 bonita también tiene un un mensaje muy 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 bueno va de tres vagabundos que se encuentran a un bebé y tienen que devolverla a su madre tienen que buscar su familia pero es que los vagabundos son tan variopintos os enamoráis de no digo nada de este y de ella también pero es que son tan diferentes y tienen una digamos una construcción del personaje que es que solo viendo esta película ya dices es que me gustaría conocerlos y ir a tomar un café con ellos porque de verdad que son geniales y te enteras de toda la vida de ellos tres porque se han acabado siendo vagabundos y de verdad que genial a mi me encanta me encanta me encanta y también es de Madhouse esta película bueno es que la animación ya se ve que tiene el mismo estilo de Satoshi Kon pero es que ya os digo son muy diferentes las tres entre sí pero igual de indispensables para tenerlas en vuestra colección de animación japonesa siguiendo no hice una película siguiendo todo este tema hizo la serie que está solamente sí que mucha más gente la conoce es Paranoia Asian Paranoia Asian se dice ¿no? yo creo que sí Paranoia Asian es más estilo digamos Perfect Blue porque es más estilo un thriller de psicológico la psicología de los personajes qué pasa con el chico del bate también es una serie que si miras un capítulo no pasa nada lo único que mejor te lo miras más adelante para saber qué pasa al final que es muy rara sí quizá hay gente que diga este tío está fumado o yo que sé cualquier cosa pero es que tienes que entrar en la psicología de los personajes y enterarte de por qué pasa eso esta sí que tenemos suerte de que la han publicado en Blu-ray y quizá porque es de las más nuevas de Satoshi Kon era del 2016 no puede ser perdón si murió el 2010 no puede ser el de 2016 bueno se publicó se publicó en ese año claro se publicó por cierta de visión en 2016 luego hicieron dos reediciones una con metal y otra bueno no me sé el año que salió esta serie en Japón por ejemplo pero es digamos de las nuevas y la verdad es que me acuerdo que esta serie yo la vi varias veces en versión original subtitulada en internet hasta que la editaron aquí y dije me encantó saber eso y la última película porque es la última que pudo hacer Satoshi Kon antes de fallecer fue Paprika Paprika es estilo Satoshi Kon porque como Paranoia Agent es más estilo así como la de Paranoia Agent y esta de tema onírico tema psicológico muy rara es muy rara y me acuerdo que la estaba mirando cuando aún no era en Blu-ray estaba en DVD que es la primera en DVD la estuve mirando en casa con mi madre y mi madre ponía una cara diciendo ¿qué pasa aquí? digo bueno tenéis que entrar en su mundo no os quedéis aquí tenéis que entrar allí digamos porque es un mundo el mundo onírico ya sabéis que son los mundos de los sueños son mundos muy raros que te hacen ver cosas muy estrambóticas muy extrañas y la verdad es que está muy bien es la detective de los sueños es una chica una mujer que es detective de sueños y entra dentro de los sueños de sus digamos de sus clientes y como Paprika con la digamos la la personaje de Paprika 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 no sé si es Paprika no es Paprika bueno esta también es una película muy estilo Satoshi Kon de digamos de no no es comedia no es emotiva como Melody McTrish pero también es una película que te quedan te quedas enganchado con la banda sonora de Susumu Hirasawa igualmente esta a ver seguramente habéis oído el opening si no lo buscadlo es que no voy a cantarlo ahora porque no mejor no no sea que se ponga a llover bueno podría llover que hace mucho calor pero bueno quiero deciros que también os la recomiendo pero de todas ellas de todas las películas de Satoshi Kon esta es la última que recomendaría porque es la más rara digamos pero está muy bien pero es la más rara pero las otras os quedan os quedan más en la mente esta quizá lo que más te queda es la banda sonora la verdad es que a mí me encanta la banda sonora de Paprika es más la tenía descargada y bueno está muy bien pero ya os digo que me gustan más las otras y claro Satoshi Kon nos dejó con solo estas obras y entonces nos hicieron en Japón un libro explicando los trabajos de Satoshi Kon estoy mirando la fecha en que estuvo publicado y no lo veo pero bueno más o menos debería ser para el 2000 a ver si sale aquí en la editorial 2013 sí en 2013 sacaron un libro de los trabajos de Satoshi Kon claro del 1982 al 2010 porque fue cuando Satoshi Kon falleció y este libro quien sea amante de este director de animación tenéis que haceros con él porque hay ilustraciones de todas las películas de él y son maravillosas como no ¿qué tengo que decir yo? aquí bueno aquí detrás ya nos dicen Satoshi Kon si no lo habéis visto nunca es el hombre este con el pelo largo y las gafas con el bigote era muy siempre lo veías él y decías este es Satoshi Kon porque es bueno es igual me sabe muy mal que un director de tanta calidad no se hubiera dejado porque de verdad que es que a los 46 años es una edad muy demasiado pronto y no me acuerdo por qué se murió yo creo que tenía alguna enfermedad o algo alguna cosa pero claro dejó muchas cosas atrás es más ahora os voy a decir que la otra película que tenía que hacer era Dreaming Machine que iba de una de una robot de una creo que era una ciborg no sé por aquí tenemos alguna imagen que dijeron que que el estudio que que estaba con Satoshi Kon haciendo esta película iba iba a terminar y la iba a la iba a estrenar pero es que aún no han dicho nada no sé quizá claro faltaba el toque del director y dijeron para qué estropear una película que él estaba iniciando dejémosla así Satoshi Kon es este también estas son ilustraciones de él mismo y bueno aquí nos dicen como ya os he dicho Perfect Blue Millennium Actress Tokyo Goodfathers Paranoia Agent Paprika Dreaming Machine y luego tenemos el corto que hizo que también tenéis en Youtube si no lo han sacado Ohio que también está muy bien de verdad miradlo es un corto de 5 minutos o 3 ya no me acuerdo es muy cortito pero está muy bien Ohio vale y luego también nos dice de sus obras manga porque tiene obras manga que yo las tengo ahí también que os las recomiendo aunque os recomiendo más las películas bueno aquí tenemos una ilustración de Perfect Blue voy a esperar porque aquí el siguiente se le ven los pechos os lo tapo porque no quiero que Youtube me banee y aquí tenemos también ilustraciones de Perfect Blue bueno es que hay varios varias ilustraciones que hemos visto después Millennium Actress es que veo esta ilustración y veo la llave y yo quiero quiero volver a verla es es maravillosa esta película ya os digo tenéis que ir con calma para verla de verdad pero os la recomiendo muchísimo muchísimo aquí tenemos todas las películas que protagonizo la actriz de la protagonista de esta película y es es genial porque te enseñan trozos de cada película lo que piensa en ese momento lo que lo que va descubriendo de esa búsqueda aquí tenemos a la protagonista que está buscando a esa persona ay es que me encanta es que solo la ilustración ya es tan bonita aquí tenemos todas las caras de la de la protagonista es más la vais a seguir desde pequeña hasta mayor no digo nada más para saber si encuentra o no a esa persona y luego tenemos Tokyo Goodfathers que ya os he dicho que es una comedia pero que tiene un mensaje y y la narración y todo me encanta la bebé que la encuentran ahí tirada en un vertedero y entonces van a buscar a su hija perdón van a buscar a su madre entre ellos tres que cada uno es de una manera muy diferente del otro pero que juntos logran digamos hacer cosas logran aunque sean muy distintos personas con los demás juntos hacen un equipo y consiguen hacer cosas extraordinarias es genial esta película de verdad también os la recomiendo mucho Paranoia Asian tenemos aquí el chico del bate esta es del opening solo hay dos imágenes de Paranoia Asian bueno era el opening vale solo hay esto y esto luego ya nos vamos a Paprika 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 aquí ya se ve que es todo muy olírico todo muy aquí sí que ya se ve más es que es la misma ya os digo la detective y la imagen digamos que parece a los que siguen bueno a los que va dentro de sus sueños luego tenemos aquí la película que nos ha estrenado Dreaming Machine que ya os digo era una película de robots esta era la protagonista y se quedó en nada se quedó ahí una lástima porque seguramente hubiera sido genial el corto Ohio que ya os he dicho que está en Youtube si lo buscáis supongo porque claro hace mucho que no lo veo y luego tenemos un Released Works dice trabajos que no fueron finalizados supongo que algunos personajes de películas o de series que tenía pensado sacar Rewards seguramente alguna película también así de cambios esto es una de las obras este sí que la recomiendo esta obra que se llama aquí en España donde está Estorias Cortas de Shatoshi Kun y Regreso al Mar eso pero es muy antiguo este manga es muy antiguo Regreso al Mar que va de un chico que descubre la hija de una sirena y tiene que buscarla para devolvérsela está muy bien Regreso al Mar y esto es supongo de las historias cortas que también nos han editado Planeta ahora me voy a equivocar sí Planeta de Agostini nos ha editado estos dos tomos en formato tapa dura y bueno aquí tenemos original works o sea trabajos originales y early works y trabajos más nuevos está este perfect blue el arte de Satoshi Kun es precioso es que no quiero enseñaros según qué porque no a ver es que claro salen bastantes pechos en las películas también de Satoshi Kun sobre todo en Perfect Blue y en en Paprika este es también de un manga de Satoshi Kun y y ya está bueno aquí hay arte también porque Satoshi Kun aparte de de hacer dibujos más estilo estilo anime también hacía digamos ilustración de arte y ya está ya está aquí pues este libro ya os digo que quien sea amante de las obras y de las historias de Satoshi Kun os lo recomiendo muchísimo no me acuerdo ni dónde lo compré creo que lo compré en CDJapan pero claro hace mucho lo compré cuando salió y vale muchísimo la pena tenerlo para tener el recuerdo de este de este artista porque es un artista que nos dejó obras maravillosas pero que porque hay agua aquí pero que solo pudo hacer estas porque ya no no podemos volver a ver nada de él pero bueno que os recomiendo muchísimo todas las películas que os he dicho de verdad por orden diría Perfect Blue Millennium Actress el orden mira es igual que el orden digamos de que se fueron producidas Perfect Blue Millennium Actress To Go Good Fathers Pranoia Agent dejarlo para luego porque es la serie y Paprika mirarlas así de verdad si las miráis o las habéis visto comentadme porque me gustaría saber vuestra opinión de este maravilloso actor autor actor ay Dios mío que mal estoy bueno pues muchas gracias por verme espero que os haya gustado y ya os digo comentadme a ver vuestras opiniones de este actor autor de este maravilloso autor y si la habéis visto si no si gracias a mí habéis visto alguna película de estas y os ha gustado ya os digo menino actriz tomároslo con calma si queréis una cosa más como ahora mira Toque Good Fathers de verdad también que es muy 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 chulo pues bueno chicos muchas gracias por verme nos vemos en el próximo vídeo y nos veremos por aquí no me acuerdo qué voy a hacer después pero seguramente haré alguna algún sí enseñar los productos de algunos que me tendrán que llegar y eso así que nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y nos vemos adiós a todos adiós y y y